¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sienta! 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 ¡Blas! ¡Sienta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué guapo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Anda a poquito! ¡Ven! ¡Vamos! ¡A lo mejor quiere beber! ¿Tú quieres beber Blas? ¡Venga! Vamos a ponerlo ahí que bebas. ¿Quiere beber agüita? ¡Claro! ¡Tenía sed! ¡Ahora se va a sentar otra vez! ¡No hay cuantas sed! Venga ahí, ¿no? Venga, a ver cómo se sienta. Venga. Las, sienta, sienta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y la patita ahora también? ¿La patita? ¿No? ¿La chucha? ¿Arriba? ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué bonito!